¡Mira! Melchor este año lleva la barba como más cortita, más arreglada, tipo gíster. Pues ya ves tú, menuda novedad. María, tengo que decirte algo. No me asustes, José. ¿Qué pasa? Quiero salir de mi zona de confort. Pero qué confort ni qué confort. Que estamos en un pesebre. No, mujer, no me refiero al portal. Me refiero al evento. Llevamos más de dos mil años haciendo lo mismo. Ponemos la estrella, vienen todos a adorar al niño. Y así llevamos ya más de dos mil años. Y si no hacemos eso, ¿qué podemos hacer? Pues otra cosa. Innovar. Un videomapping sobre el muro del castillo. Un documental sobre Belén. Una noche de monólogos en el portal. Un programa de televisión. O un anuncio. Algo diferente. Algo que sorprenda. Sonar suena muy bien. Pero, ¿y eso? ¿Quién nos lo hace? Viste, Mari. Estos quedaron de piedra. Sonar suena muy bien.